Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy bueno de bailar Pongan atención señores A lo que voy a cantar El merengue caña brava Es muy bueno de bailar Caña dulce Oye mamá Caña brava Ay mamacita Caña dulce Mamá Caña brava Ay mamacita Dame un gajo Mamá De tu caña Ay mamacita Dame un gajo Mamá De tu caña Ay mamacita Vamos a un tumbolino Mamá En la carretera Ay mamacita Vamos a un tumbolino Mamá En la carretera Mamacita Vamos a oler mi caña Mamá ¿Cuántas veces? Ay mamacita Vamos a oler mi caña Mamá ¿Cuántas veces? Ay mamacita Vamos a oler mi caña Caña dulce Oye mamá Caña brava Ay mamacita Caña dulce Mamá Caña brava Ay mamacita Dame un gajo Mamá De tu caña Ay mamacita Dame un gajo Mamá De tu caña Ay mamacita Vamos a un tumbolino Mamá En la carretera Ay mamacita Vamos a un tumbolino Mamá En la carretera Ay mamacita Vamos a oler mi caña Mamá ¿Cuántas veces? Ay mamacita Vamos a oler mi caña Mamá ¿Cuántas veces? Ay mamacita Ay mamacita ¡Gracias!